Bienvenidos por tercera vez a Encontralogos. En el episodio de hoy hablaremos sobre la historia del pensamiento y el título de hoy es ¿Por qué hoy pensamos como pensamos? Tengo conmigo a Javier Álvarez. Bueno, preparaos. Doctor en filosofía por la Complutense de Madrid. También es licenciado en Humanidades por la de Alcalá. Es especialista en orígenes históricos del cristianismo, catedrático de bachillerato de filosofía. En la Facultad de Teología es también profesor de Historia y de la Filosofía. Fue asesor de formación del profesorado de la Comunidad de Madrid y es autor de libros y artículos académicos. Y en el día de hoy, en este episodio, vamos a basarnos un poco en este su libro, Filosofía medieval, Historia del pensamiento y cristianismo. Sin más, empezamos. Bueno, Javier, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Genial. Por cierto, antes de empezar, que sepas que la idea de hacer este podcast, bueno, ya te conocía de antes, pero la idea del tema y la temática de la que íbamos a hablar hoy, pues se me ocurrió por uno de tus libros que tenía por casa y nada, lo empecé a leer, aún no lo acabé, aún no lo acabé, así que aún no te puedo dar mi feedback real, pero me interesó mucho y lo busqué en Amazon y vi que tenías una serie sobre Historia del pensamiento y, pues eso, me decidí básicamente a preguntarte porque ya te conocía de antes y, bueno, siempre es interesante hablar contigo. Así que, si te parece, empezamos. Directamente, hablaremos hoy sobre Grecia, básicamente, la Edad Media, la Edad Moderna o la Ilustración y la Edad Contemporánea, más o menos, donde estamos viviendo hoy. Y luego, al final, tengo un juego para ti que ya hablaremos. Vale, pues, ¿qué crees que nos queda hoy en día de la filosofía de la Antigua Grecia? Pues, prácticamente todo, porque la influencia de Grecia en la cultura occidental ha sido tremenda en todos los ámbitos, desde la arquitectura, la escultura, también la literatura, la poesía, las formas de narrar, el drama, fíjate, la tragedia, la importancia de la tragedia griega, pues, prácticamente todo. Y, desde el punto de vista de la filosofía, pues, la raíz del pensamiento filosófico está en Grecia. O sea, los grandes sistemas de pensamiento se articulan ya en la Antigüedad con Platón, Aristóteles, incluso con la filosofía presocrática. Incluso a nivel social, también, la democracia, básicamente, la tenemos gracias a ellos, ¿no? Sí, sí. La propia palabra, la palabra democracia, la palabra política, son palabras que directamente pronunciamos y decimos en griego. Están incorporadas al léxico castellano y de otras lenguas también. Claro, entonces, si alguien te pregunta por la calle, oye, mira, que yo estoy estudiando, aparte tú eres profesor de filosofía, yo estoy estudiando a Platón y Aristóteles, pero, en realidad, es que no me entero ni de qué hablaban, de esas teorías de las ideas, no me entero por qué lo estamos estudiando. Entonces, ¿qué le responderías a alguien que te dice, por qué estoy estudiando hoy a los filósofos griegos antiguos? Bueno, yo creo que todo el pensamiento tiene como unas pautas, como unas espíritus, unas formas de pensar más o menos lógicas, articuladas. Es decir, ser original, por un lado, es algo muy sencillo, porque todos somos originales y todos decimos cosas muy interesantes. Pero pensar en profundidad y articular el pensamiento, pues ya es un poquito más complicado. Y las sensibilidades, por ejemplo, que son idealistas, si estudian a Platón, podrán ver una fundamentación de un pensamiento de carácter idealista, espiritualista, pues muy bien argumentado. Las personas que son más realistas, más pragmáticas, podrán encontrar esa fundamentación del pensamiento desde el punto de vista lógico, riguroso, muy bien realizado en el pensamiento de Aristóteles, por ejemplo. Sí, quizá más adelante, en las distintas épocas, como la filosofía griega ha sido raíz de esas otras... Sí, la historia de la filosofía es como un péndulo, que va normalmente entre estos dos extremos, Platón y Aristóteles, el racionalismo o idealismo, y luego, por otro lado, el empirismo, el materialismo, y toda la historia del pensamiento es, a veces, un transcurrir de ese movimiento pendular, de ideas más o formas de pensar más, digamos, espirituales, más elevadas, a otras que pisan más el terreno de lo concreto, de lo cotidiano. Y por curiosidad, porque sé que en los libros, en los cuatro tomos que son, ya divides la historia del pensamiento en cada época. Y, al ser profesor de filosofía, ¿cómo les enseñas a tus alumnos las distintas categorías de los filósofos? Es decir, ¿les enseñas históricamente? ¿Les enseñas, pues estos pensaban esto, esto es lo otro? Sí. A mí me gusta especialmente la presentación histórica de la filosofía. ¿Por qué? Porque unas ideas se encadenan con otras. Y, bueno, también hay que cumplir los programas. Entonces, pues, a ver, la filosofía, por ejemplo, de primero de bachillerato es más temática, también es interesante, pero a mí, sea cual sea el tema o la unidad que se estudie, sí me gusta hacer un enfoque histórico, porque nosotros pensamos siempre basándonos en lo que otros han pensado antes que nosotros. Esto ocurre en la filosofía, pero ocurre también en la ciencia, en el arte, en todo tipo de discurso de producción humana. Y, haciendo un poco de link entre la Grecia y la Edad Media, ¿qué gran autor, digamos, de la Edad Media crees que ha sido más influenciado por la Grecia clásica o ha sido el máximo exponente de la Grecia clásica llevado en esta nueva etapa? Bueno, es difícil de contestar, señalar un autor, porque lo que hizo la Edad Media fue coger el pensamiento clásico, el pensamiento griego, también el pensamiento romano, y fundirlo con el cristianismo, con la religión monoteísta que surge también en el Imperio Romano en el siglo I. Primero, hilándolo con lo que decíamos antes, esos dos grandes movimientos pendulares de la historia, pues yo diría que los dos grandes autores de la Edad Media son, por un lado, Agustín de Hipona, que cogería la vertiente platónica del pensamiento, neoplatonismo, y luego el recopilador de Aristóteles, el expositor de Aristóteles, sería Santo Tomás de Aquino. Y luego, pues, claro, para mí son muy interesantes, muy importantes los autores que vienen también después de Tomás de Aquino, sobre todo Guillermo de Ockham, me parece un autor fundamental para entender después la modernidad. Claro, y dirías que en la Edad Media, por ejemplo, es donde se empieza a cimentar o a construir la civilización como la conocemos hoy. Sí, porque en este libro que estaba leyendo tuyo, de hecho, en el último post que tenemos en Instagram fue esta frase la que pusimos, que la saqué de ti. La civilización occidental viene a ser el resultado de la confluencia de tres factores decisivos. La filosofía griega, la religión cristiana y el derecho romano. Entonces, si esto en esta etapa es cuando las tres confluyen, quizá fue ahí cuando empezamos a asentar la civilización como la conocemos hoy. Sí, en cierto sentido, sí, en todas las épocas históricas, cuando vemos estos pasos de Edad Antigua, Edad Moderna, Edad Contemporánea, siempre hay algo novedoso, siempre hay algo que cambia, siempre hay algo que diferencia un periodo del anterior, pero también hay aspectos de continuidad. Entonces, como veíamos antes, el origen de la cultura occidental está en Grecia. Luego Grecia fue, digamos, asumida o absorbida por Roma. Hay una frase de un historiador romano que dice que la Roma conquistadora fue por Grecia conquistada. Es decir, los romanos lo que hicieron fue coger el espíritu, la cultura, el arte de los griegos. Y dentro de la cultura romana y de la historia del imperio romano, pues una de las religiones que había en ese imperio, en la zona de Palestina, era el judaísmo. Y dentro de esas raíces judías es donde vamos a ver que surge el cristianismo. Entonces, ¿qué fue el cristianismo medieval? Pues el cristianismo medieval, digamos, que proporcionó el marco de referencia en el que se integraron todos esos saberes de la antigüedad. Es decir, lejos de haber sido una pérdida del saber de la antigüedad, el cristianismo es el puente que conecta ese mundo greco-latino, ese mundo pagano, con lo que va a ser después la modernidad del renacimiento. Sí, es que tal y como lo pintas, es cierto que suena genial y tiene todo el sentido. Pero, por lo menos a mí lo que me enseñaron en clase, es que la Edad Media es una Edad Oscura. O sea, de hecho, no sé si es por eso que se llama Edad Media, pero es como, tenemos ahí una Edad que no nos gusta mucho, está en el medio de dos que ya nos interesan un poco más, ya vemos la Edad Media. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué se nos habla tanto de ese oscurantismo? ¿Qué estaba pasando ahí con la Iglesia? Y, no sé, yo es que no recuerdo de algún profesor de historia o de filosofía que me haya dicho, pues esto es lo bueno que pasó en la Edad Media. Simplemente, las cosas malas de la Iglesia, que obviamente pasaron, los dogmas, el oscurantismo, todo el ocultismo este de la Iglesia, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Hubo algo bueno por el medio? Bueno, la verdad es que fue una época difícil, pero ¿qué época de la historia humana no ha sido una época difícil? Y es verdad que hay muchas tinieblas, hay momentos, digamos, de oscuridad, de dificultad, pero también, yo creo que todas las épocas históricas, y no hay ninguna donde no se observe esto, todas las épocas históricas han tenido luces y sombras, o sea, no hay ninguna época que sea solamente de luces, aunque haya alguna época a lo largo de la historia que se ha llamado así, el siglo de las luces. Pero yo creo que en todas las épocas ha habido luces y sombras, y en esta época medieval, pues también hubo luces. A ver, la situación de la que se parte, en el comienzo de la Edad Media, son precisamente las invasiones bárbaras, que eso lo que significa es que todo el imperio romano se derrumba, y pues tribus germánicas entran dentro de la cultura europea, se funden también con esa cultura romana, entonces es una época de muchísima inestabilidad. En ese periodo, en ese contexto histórico, es cuando se crean los monasterios. ¿Y qué se hizo en los monasterios? Pues, hombre, pues por un lado, mantener la economía, sobre todo economía en ambientes rurales, y también se guardó la cultura en una época que, como has dicho, se llama oscura. Bien, pues en esa época de oscuridad, donde no había ordenadores, donde no solamente no había ordenadores, no teníamos tampoco imprenta. Ahí los copistas en los escriptorios de los monasterios, copiaban a mano. No solamente los, digamos, los libros sagrados, las sagradas escrituras, sino también todo el saber que podían haber recibido de la época antigua. Es decir, que fueron grandes transmisores de la cultura, no fueron destructores, fue justamente lo contrario. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que la Iglesia hacía en esa época, si no, corrígeme, es cierto que los escribas hacían un gran trabajo y tal, de mantener sobre todo el pensamiento, no solo religioso, sino la historia del pensamiento. Pero, ¿quién podía acceder a ese pensamiento? Es decir, un chaval de la calle en esa época podría acceder a ese pensamiento, porque era como un poco elitista, Es verdad que en un primer momento la cultura queda encerrada en los monasterios. Y yo ahí te hablaba del valor que tiene de conservación de la cultura. Estamos hablando de la Alta Edad Media, pero con el transcurso del tiempo, esa cultura que está encerrada es una cultura que se va a abrir. De cualquier manera, si comparamos esa cultura de la primera fase de la Edad Media con la cultura que le precedía a Romana, también era una cultura fundamentalmente destinada a élites. Ahí está esa continuidad y lo que hablábamos antes también de continuidad y ruptura. Pero si te das cuenta, las universidades como centros de saber y de cultura y de difusión también del pensamiento tienen en el mundo occidental su origen en el cristianismo. Es decir, no salen de fuera de la iglesia, sino que es la propia iglesia cristiana la que levanta esas universidades. No hay una distinción, es decir, no hay una separación entre lo religioso y lo secular. La Edad Media, la característica fundamental de la Edad Media es que la teología impregna todo el ámbito del pensamiento, no solo el pensamiento, toda realidad, toda actividad está impregnada por Dios, por la teología. Algunos esto, claro, lo ven como un problema, como un menoscabo de la libertad de pensamiento. Hegel hablaba de la filosofía como ancilla teológica, es decir, la filosofía se convierte en una mera sierva de la teología. Y es cierto, ahí hay un valor fundamental, que es el valor del Dios cristiano, el monoteísmo. También va a ocurrir lo mismo con otras religiones monoteístas, el judaísmo, el islam, que también van a producir grandes pensadores. Pero, ¿qué sistema filosófico no tiene a su base también unos presupuestos que no son filosóficos? Esto en primer lugar. Es decir, en toda filosofía hay siempre algo que es más bien del corazón que no de la razón. Y luego también, por otro lado, en el pensamiento medieval, el pensamiento cristiano medieval, y basta solamente abrir los libros de los medievalistas para darse cuenta de ello, hay una grandísima diversidad de pensamientos. Es decir, no todos estaban de acuerdo, no todos veían el mundo de la misma manera, no todos pensaban igual. De hecho, igual esto se ve más adelante en la edad moderna, ¿no? De muchos pensadores, científicos, filósofos que creían en el Dios de la Biblia. Sin embargo, no estaban muy de acuerdo cómo se estaba llevando la iglesia, quizá. De hecho, Galileo, por ejemplo, fue perseguido por ello y algunos más. No sé, Descartes, por ejemplo, Locke, que uno es racionalista, el otro es empirista. Es decir, hay un montón de cosas que los pueden separar. Lo que tienen en común es que, primero, creen en el Dios cristiano y, segundo, creen que la iglesia algo está haciendo mal. Entonces, bueno, algo tiene que ver a lo mejor con la reforma protestante en esa época. Porque, claro, la iglesia tenía un montón de poderes en la Edad Media y a lo mejor vino una época de ¡Uy! Nos están dando palos por aquí y encima gente dentro de la iglesia, como era Lutero. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué supuso ese debilitamiento? ¿Qué era la reforma protestante y qué supuso para la sociedad? Bueno, son muchos aspectos antes de llegar a la reforma porque no me gustaría dejar de señalar alguna cosa. Fíjate, este asunto de la pluralidad dentro del cristianismo pues es evidente. O sea, la cultura occidental es griega, es romana, pero muchos de sus valores, el concepto de persona, sus valores morales son fundamentalmente valores cristianos. Aunque hayan sido secularizados, es decir, aunque se haya quitado de ellos el valor o el fundamento trascendente que es Dios, esos valores que son compartidos en términos generales por la cultura occidental son valores cristianos, judio-cristianos. Y entonces, dentro de esa forma cristiana de creer, hay muchas maneras de pensar. Por eso decías Locke y Descartes tan distintos, uno racionalista y el otro empirista. Entonces, ese pensamiento plural también existía en la Edad Media, no solamente en la Edad Moderna. Es más, la intransigencia yo creo que es más propia de la Edad Moderna que del mundo medieval. La intransigencia, digo, en cuanto al pensamiento. Y citabas a Galileo. Claro, Galileo, dices, perseguido por la Iglesia. Pero Galileo es un científico, un personaje profunda, no profunda no, profundísimamente cristiano. Es cristiano desde los pelos hasta la punta del pie. Fíjate una cosa, la condena de Galileo no se realiza durante la Edad Media. Galileo es condenado en la época moderna, no en la Edad Media, en la época moderna. Con los papas del Renacimiento, la época de los Medici, o sea, en pleno Renacimiento. Galileo afirmaba que Dios había escrito dos libros. Galileo es una persona absolutamente creyente, como te decía. Entonces, Dios ha hablado de sí mismo en dos libros. Uno es el libro de la naturaleza y el otro son las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que dice Galileo es que cada uno de estos libros hay que saber leerlos en el lenguaje en el que han sido escritos. El libro de la naturaleza ha sido escrito en el lenguaje matemático y esta es la gran aportación de Galileo y lo que le diferencia de Aristóteles. Las matemáticas. Podemos medir, podemos leer, podemos entender la naturaleza, sí sabemos ese lenguaje matemáticos. Pero por otro lado, Dios ha hablado también, se ha manifestado a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. Ahí ya las matemáticas no valen. Ahí el lenguaje con el que está escrito es el lenguaje de la fe, es el lenguaje que entiende la fe. Entonces, hilando ya con lo que me preguntabas acerca de Lutero, ¿qué significa o qué significó Lutero? Pues Lutero significa una fe que surge precisamente en la modernidad y que de la misma manera que Galileo va a decir es que el libro de la naturaleza hay que leerlo con, hay que mirarlo con las gafas, perdóname la metáfora, con las gafas del lenguaje de la naturaleza que son las matemáticas, que son la razón, para poder entender el mensaje de Dios al hombre, el mensaje que está revelado en las Sagradas Escrituras, ahí hay que mirarlo con los ojos de la fe y esta es la insistencia de Lutero. Lo que va a hacer Lutero es decir, mire, todo lo que ha estado haciendo la filosofía escolástica, la teología escolástica del final de la Edad Media que era intentar alcanzar a Dios, meter a Dios dentro de las categorías lógicas del pensamiento de Aristóteles, eso no es capaz de alcanzar a entender qué es lo que Dios está diciendo en las Sagradas Escrituras. Estas Sagradas Escrituras solamente podemos llegar a ellas a través de la fe. Sí, entiende lo que dices, pero, quiero decir, para entender las Sagradas Escrituras, en este caso la Biblia o el Corán o la que sea, en este caso sería la Biblia para él, algo de razonamiento tendría que echarle el hombre, o sea, para tú entender lo que estás leyendo, quiero decir, no entiendo muy bien cómo, o sea, entiendo que en las matemáticas pues la fe no pinta nada, simplemente es el lenguaje en sí matemático y el lenguaje matemático y el razonamiento matemático y a dónde nos lleve las conclusiones, digamos, un poco un método científico. Pero, si leer la Biblia en este caso es sólo aplicar la fe, no entiendo cómo alguien podría pensar, por ejemplo, que es racional creer en Dios, porque hay muchos pensadores, no sólo de esa época, pero en esa época sobre todo, que creían que era algo racional creer en Dios a pesar, o a pesar no, sino a la vez que aplicaban la fe, es decir, la razón a lo mejor la usaban, pero quizás no era suficiente, pero algo de razón tendrás que usar para comprender, entiendo yo, ¿no? ¿Cuál crees que es la relación entre la fe y la razón? Bueno, claro, la cuestión es qué entendemos por razón, eso para empezar. Bueno, y qué entendemos por fe también. Y qué entendemos por fe, efectivamente. un filósofo, un pensador, matemático también, físico, Pascal, él va a afirmar que la razón, perdón, que el corazón, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Es decir, hay verdades que no son solamente las verdades de la lógica y las matemáticas, sino que son verdades que están en otro plano, en otra tesitura. Entonces, ahí es donde sitúa Lutero, en mi modo de ver, esas verdades que tienen que ver con la salvación. ¿Quiere decir esto que la fe de Lutero es una fe irracional? No. Y además, me gustaría insistir si me permites en algo que tiene que ver con esto. Fíjate, cuando Lutero es citado a Worms, a la dieta de Worms, ahí va a estar el emperador Carlos V, va a haber representantes del Papa, de los Agustinos, de los príncipes alemanes, ahí se le pregunta a Lutero si él quiere retractarse de las cosas que ha escrito, porque son cosas muy polémicas y muy difíciles de digerir por la iglesia, pero también por el poder político en el momento que Lutero las enuncia. y entonces a la hora de la verdad Lutero dice en esta dieta dice mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios ni quiero ni puedo arrepentirme de nada que Dios me asista. Vale, y entonces para Lutero ¿cómo veía Lutero la relación entre la fe y la razón? Pues más bien era una relación de oposición. Claro porque no creo que se fuera la única corriente de esa época. Quiero decir en esa época hay gente como Lutero pero también hay gente que cree que la razón y la fe son ambas compatibles y que ambas se ayudan para en este caso el conocimiento de Dios y de la palabra y algo así de lo que es las sagradas escrituras para ellos. Bueno, esta es la postura de la escolástica la postura de Santo Tomás sobre todo pero en la crisis de la escolástica con Guillermo de Ocam sobre todo la fe y la razón van por caminos diferentes y entonces Lutero muy influido por este pensamiento de Ocam él opina que la razón en cuestiones de fe es absolutamente ciega que no tiene nada que decir. De cualquier forma esta dualidad de comprensión de la relación entre la fe y la razón de digamos de asimilación o de cercanía y de oposición es muy antigua. Ya en la propia patrística es decir los primeros padres de la iglesia los primeros pensadores cristianos habían argumentado en estas dos líneas de pensamiento. Tenemos autores como por ejemplo Justino que era filósofo de profesión pero que fue también mártir de la iglesia es decir dio su vida De hecho se le conoce así ¿no? Justino Mártir Justino Mártir eso es y este Justino pensaba pues que la verdad filosófica la verdad última de las cosas era Cristo y él nos cuenta cómo él había llegado a esa verdad después de una búsqueda racional otros padres de la iglesia pues piensan de manera semejante Clemente de Alejandría él piensa que de la misma manera que los profetas prepararon al pueblo de Israel para recibir al Mesías los filósofos habían hecho lo mismo esa preparación previa para aceptar que Jesús es el Hijo de Dios lo habían realizado los filósofos paganos esa labor previa preparación de la fe por tanto no había incompatibilidad sino una perfecta complementaridad entre fe y razón pero otros autores otros padres de la iglesia por ejemplo Tertuliano Tertuliano opinaba que la fe y la razón no tenían nada en común él preguntaba ¿qué tiene que ver Atenas que era la cuna de la filosofía con Jerusalén que es la cuna del cristianismo y él afirma una frase que yo creo que Lutero también la hubiera afirmado Tertuliano dice creo porque es absurdo es decir para mí es inconcebible mira pero aún así hay un razonamiento muy importante a la base de esto y hay grandes teólogos cristianos que han ido por esa vía que podríamos llamar a lo mejor irracionalista el propio Lutero Kierkegaard Calvart han ido por esta vía de Tertuliano tú fíjate el razonamiento que hay a la base porque aunque aunque sea un razonamiento que rechaza la filosofía no rechaza la filosofía en el ámbito filosófico rechaza la filosofía como un camino para llegar a Dios claro y entonces la cuestión es la siguiente si yo soy capaz de llegar a Dios utilizando solamente mi razón para que es necesaria la fe si yo accedo a Dios a través del conocimiento a través de la razón yo no podría decir yo creo en Dios yo podría decir yo sé de Dios yo he llegado a la conclusión lógica y racional de Dios por tanto yo no creo en él yo lo sé claro pero quizá porque mi postura por ejemplo no se parece nada a la de Lutero pero creo que tampoco se parece a esta creo que no es exclusivamente que la fe pueda ser un camino para conocer algo o creer y afirmarte en algo pero tampoco creo que la razón sea exclusivamente no solo en el ámbito religioso que creo que es en el que más pues la fe tiene sentido pero creo que en otros ámbitos si entiendes la fe como confianza en en algo o sea en una persona como en el caso del cristianismo o confianza en pues yo que sé en la ciencia por ejemplo los que hacen ciencia confían de alguna manera en que las leyes de la naturaleza no van a cambiar mañana de esto no hay experimento que lo demuestre porque no puedes experimentar este tipo de de escenario entonces mi postura personal es que ni como Lutero ni como el otro extremo la fe y la razón pueden ser compatibles y sobre todo en el ámbito religioso no sé cuál si quieres extenderte algo más en tu postura bueno yo creo que es una cuestión de de lenguajes el lenguaje religioso y el lenguaje de la ciencia son o el lenguaje de la filosofía o el lenguaje del arte son formas distintas de hablar de contar de narrar una misma verdad hace tiempo leí una historia que me pareció interesante respecto a esto que estábamos hablando y era que se reunían cuatro grandes personajes de la de la historia Gauguin el pintor Chopin Newton Sir Isaac Newton y el rey David entonces quedaron en una tarde para ver una puesta de sol maravillosa preciosa tomaron allí su bocadillo su Coca-Cola viendo aquel espectáculo maravilloso y al cabo de unos años al cabo de cuatro años pues se reunieron otra vez los cuatro amigos de épocas muy distintas pero bueno era una historia un tanto fantástica y uno de ellos preguntó bueno os acordáis aquella puesta de sol tan magnífica tan bonita que vimos hace cuatro años entonces ahí Chopin coge el piano y dice sí 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 yo la recuerdo la he recordado muchas veces y fijaros como la recuerdo entonces empieza a tocar ahí como fue la puesta de sol de todos se les pone la piel de gallina impresionante aquellas notas que salían del piano Gauguin dice ah pues para mí aquella puesta de sol también fue muy bonita y pinté tal cuadro entonces abre ahí su óleo bueno aquellos colores impresionantes muy bonitos maravillosos para y Newton interviene y dice no recordad que no vimos ninguna puesta del sol porque el sol no se pone en realidad lo que ocurre es que la tierra en su movimiento de rotación hace que nosotros veamos este movimiento aparente claro y el rey David pues dijo ah pues yo mirad lo que escribí los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos claro la puesta de sol fue la misma pero esta puesta de sol cada uno la narró en un lenguaje diferente ¿cuál de ellos es el lenguaje verdadero? pues yo creo que los cuatro lenguajes están expresando una verdad de la puesta del sol la cuestión es y lo que tú me preguntabas son antagónicos o lo que plantea Lutero son antagónicos son incompatibles pues esta historia lo que yo creo que nos muestra es que no es que son formas diferentes quizás sean complementarias y desde luego no excluyentes la una de la otra se refieren a sensibilidades distintas ahora ¿cómo entiende el científico la fe pues no hay una única forma de hacerlo esto es precisamente la grandeza del pensamiento humano que no todos entendemos las cosas exactamente de la misma manera claro sí sí pues si te parece pasamos a la última época a la edad contemporánea y obviamente obviamente te tengo que preguntar sobre Karl Marx de hecho escribiste un libro un libro sobre él tendréis el link en la descripción y sin más ¿qué influencia tuvo el marxismo en la sociedad incluso en la sociedad de hoy en día? bueno el marxismo casi más que una filosofía o además de ser una filosofía casi casi una religión es una forma de pensamiento muy interesante porque a veces parece que los filósofos están ahí pensando el mundo y las cosas que han pasado y la historia y demás pero en este caso y en otros muchos también pero en el caso del marxismo se ve con mucha claridad el marxismo no va a la zaga del tiempo al revés va adelantándose al tiempo y el marxismo ha influido no solamente en el ámbito del pensamiento de la economía de la filosofía de la política etcétera sino que también ha transformado el mundo desde la perspectiva política pues hay países que tienen sistemas de gobierno inspirados en el pensamiento marxista entonces es una filosofía con una proyección histórica con una proyección vital con una proyección económica muy muy importante bueno no quiero meterme en tus ideas políticas pero bueno es interesante sobre todo hablar de una figura como Marx y más adelante espero tener un debate alrededor de algo relacionado con Marx supongo que el comunismo porque hoy en día pues lamentablemente o favorablemente depende cuál sea tu postura pues en muchos países está en auge y estamos viendo en países como bueno ahí queda la cosa por ahora no quiero meterme en fregados en este episodio y nada lo último que me queda es un juego un juego que le preparo a partir de ahora a los invitados de hecho que será sobre frases te explico cómo va yo te soltaré unas frases y una por una me tienes que ir diciendo si crees que es de un intelectual un filósofo un científico un escritor o si es de un niño en este caso las frases de los niños las escogí de el hormiguero porque el hormiguero tiene una sección en la que los padres pues mandan frases graciosas de los hijos y tal entonces te diré una frase y me dirás frase de un intelectual de algún tipo o de un niño y a ver qué pasa vale a esta persona cuando era pequeño le preguntaron qué quería ser de mayor y esta persona respondió lo que no quiero ser es gente intelectual o niño ni idea hay que jugársela no hay comodín del público no hay comodín por ahora no hay comodín ya veremos más adelante lo que no quiero ser es gente a mí me parece un intelectual un niño de 6 años de los niños no diré su nombre y apellidos por historias algunos niños no son intelectuales pero sí a veces no sabes si de hecho veremos con estas frases a veces no sabes si un niño es un intelectual o un intelectual es un niño en fin no sabes muy bien la diferencia vale si Dios está en las nubes ¿cuándo va a bajar a conocerme? intelectual o niño un niño una niña de 3 años además o sea que hay personas que hasta en esas edades se preguntan cosas como esta no hace falta ser Lutero esas preguntas están enganchadas en el alma humana sí hay grandes preguntas que todos al final de alguna manera es que es una pregunta de la filosofía que de alguna manera todos nos nos encontramos con ellas esta me gusta mucho diría que hasta me representa hago ejercicio a menudo precisamente ayer tomé el desayuno en cama intelectual o niño si te identificas un niño o un intelectual estas son las dos cosas Oscar Wilde Oscar Wilde una frase top otra que me gusta mucho y de bueno no te diré nada encuentro la televisión muy educativa cada vez que alguien la enciende me voy a otra habitación a leer un intelectual Groucho Marx no es un intelectual como tal pero bueno es un fenómeno es un fenómeno y por último la muerte es el precio que se paga por vivir intelectual o niño o ambas igual fue un intelectual de niño parece de un intelectual intelectual sí bueno una niña de 10 años una niña de 10 años que claro otra pregunta otra de las grandes preguntas de la vida ¿no? ¿por qué? ¿por qué hay que pagar el precio de la muerte por ejemplo? no sé bueno estas grandes preguntas que nos abordan a todos bueno espero que te lo hayas pasado bien yo me lo pasé muy bien gracias por estar aquí y a vosotros nos podéis seguir en las redes sociales arroba encontralogos nos podéis escuchar en apple podcast spotify youtube ebooks y alguna más gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente episodio y Gracias por ver el video.